y aquí estamos de nuevo con un vídeo más para el canal de hoy vamos a jugar la de brain out de la del cerebrito vamos a enseñarles a pasar de nivel muy taposo el cerebrito es bien tramposo en todos los niveles que hay pero vamos a empezar a pasar del nivel 71 al 80 recuerden que los niveles anteriores ya están en el canal y muy probablemente con este vídeo ya hayan más niveles en el canal así que no te olvides ir a verlos no te olvides suscribirte dejar tu like y mandarnos un saludo donde y por último si tú quieres ver un nivel en especial mandamos un mensaje en en el instagram de las pistas de iker y abajito en la descripción del vídeo hay un menú que te digo a que tú dices un número o cualquier número 46 y ahí te aparece si algo así y lo que quiere decir que es que tú quieres ver 75 abajito aparece cómo pasar el nivel 75 y la apretas en el color azul y ya te manda directamente esa parte de nivel pero bueno amor si vamos a empezar dice se encuentra la gallina madre y uno creía que cuando empezamos queríamos que movías la de ésta hicimos donde está la gallina no pero tienes que mover toda la pantalla mover la pantalla y que se encuentra la gallina pero tienes que verla ahí está y ahí se tiene que mover la pantallita para ir dónde está la gallina y una vez que lo encuentres que ya le das clic así se pasa el nivel 71 ahora aquí dice suma los tres números más grandes de los siguientes tú pensarás 5 3 y 6 no pero no la respuesta correcta tienes que sumar el 7 el 8 y el 9 los tienes que sumar 9 9 9 más 8 da 17 si más 7 da 24 entonces es un 2 y un 4 24 un 2 y un 4 a ver y quiere apretar tú esa y da la cita riker y así porque también los números del teclado también cuenta y se pasa el nivel 72 ahora y que va a explicarles este solito a ver y que piensa que esto baja va a coger el sata y no pasa pero le baja esto ay lo siento conejito los tienes que usar las letras como un como un como un puete y así pasa el conejito y ya la comida si se dan cuenta y hemos hecho ese video ese nivel no me acuerdo que nivel fue pero ya lo vimos pero ahí se pasaba de una manera diferente ahora dice aquí encuentra una contraseña de 5 dígitos pues bueno aquí dice error pero está en un espejo y cuando tú pones algo en un espejo se ve al revés entonces si aquí dice error normalmente en el espejo tú verías un verías un 7 un 0 un 7 y un 3 si pruébelo vayan a un espejo y van a ver que se les aparece le ponen a aceptar y así se pasa el nivel 74 si a ver Iker tú sabes como dice el pequeño elefante está muy solo tú sabes como hacerle no dice no hay internet ahí hay otra como tienes que agarrarlo como cuando copias algo lo dejas aplastado aplázalo aplázalo pero no lo vas a lastimar y le pones copiar copiar hola amigo y ya se hacen dos elefantitos para que no estés solo ay está solito si ya estaba ahorita ya no ahí se pasa el nivel 75 el nivel 76 ah este dice ahí enciende la cuarta bombilla uno le pone iniciar y tiene que poner pausa cuando se pone la cuarta bombilla normalmente pensarías que está 1,2,3 y 4 entonces lo encendes en el 3 pero no es el 3 le dan cuenta arriba tienen los números mira el 1, el 2 y el 4 entonces tienes que parar la luz cuando llegues al 4 al 4 que está en la posición 3 pero es el número 4 mira y aquí ah no me pasé tú Iker a ver tú te pasaste a ver de nuevo a ver el rato aquí aquí no otra vez se pasó a ver ahí está y así se pasa el nivel 76 un poquito aquí aquí bueno aquí ya es más matemático pero le vamos a dar la respuesta concreta que es el 58 así es como pasamos el nivel este pero mire que ahí en la prueba no aparece cuando copeta si ya no te aparecen los colores a ver en el nivel 78 a este Iker se confundió mucho dice que garra es similar a la garra extendida del gato o sea es esta garra que garra es similar a la de esta bueno pues esta 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 no ninguna pues esta garra es similar a la otra garra dice una una simple pregunta haz que se cumpla la siguiente ecuación se dan cuenta que dice 5 3 más 5 a ver Iker cuenta 3 más 5 1 2 3 5 no 5 4 me componí 4 5 y ya más 3 6 7 8 8 entonces que tienes que hacer aquí ves un 3 pero lo que tienes que hacer es girar ese 3 gíralo y cuando lo pones cuando se convierte en un 8 y así se pasa el nivel 79 a ver el nivel 80 ese estuvo también difícil porque uno pensaría dice bueno vamos a empezar a buscarlo pues llevamos el pollito aquí lo bajamos y dice no pues aquí no es bueno entonces debe ser del otro lado ¿no? si sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo sigue subiendo despacio 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 no hay moris pero no importa porque aunque quieras pasarlo nunca vas a pasar porque acá arriba está tapado ya ven que salir está tapado entonces el nivel 80 tienes que darle la vuelta al al este ¿cómo se llama? compétalo al laberinto llegas aquí y así pasamos el nivel 80 80 recuerden que si les gustan estos videos denle like y compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse compartirlo y mandarnos un mensaje en instagram y dejar su like ¿sí uniker? si ¿algo que le quieras decir a la chaviza? no y dejar su manita arriba su pulgar arriba su pulgar arriba hasta luego bye bye bye